¡Gracias! ¡Gracias! A esta edición número 19 del premio de pintura Ciudad de Arco, con un total aproximadamente de 56, perdón, 36 obras, 26 autores, y bueno, hace prácticamente 45 minutos pues hemos fallado el premio. Me alegro que en un día como hoy pues estemos tantos artistas aquí en este palacio recientemente remodelados. Y bueno, a continuación pues agradezco por supuesto a todos los miembros de la corporación que estén hoy aquí con nosotros, apoyando esta edición número 19 y sobre todo a todos los miembros de la Alegación de Cultura que vienen trabajando pues duramente para poder llevar a cabo todo tipo de iniciativas. A nuestro jurado, a Kim, a Eduardo, a Beatriz, que lo han tenido bastante complicado, pero bueno, evidentemente habría que elegir dos, primer premio y segundo premio, y bueno, a continuación por nuestra tarde va a ser. Bueno, pues el acto del jurado dice que siendo las 19.20 horas, de hoy día 22 de noviembre del 2013, reunido el jurado de fallar el 19º premio de pintura Ciudad de Arcos, compuesto por Beatriz Caña Romero, Eduardo Troncoso y Kim Soled, actuando como secretario Fernando Marcheño Jiménez y como presidente del delegado de Cultura Domingo Souto y González, en representación del Ayuntamiento de Amplio Frontera, y vista las 35 obras. Correspondiente a un total de 26 autores participantes en este concurso y después de las oportunas declaraciones, el jurado decide el siguiente fallo. Vamos a nombrar el segundo. Segundo premio, dotado con 300 euros de tropas, sujeto a las retenciones de cambios de establecidas, a los futurosos ayudosos. Bienvenidos a los futurosos. no nos manda, ¿verdad? ¿O de igual o de menos? En la declaración de la que viene. Primer premio dotado con 600 euros de diploma y también sujeto a las recepciones de su cohecha maledoresa duraz sepulcre de EPSO. Y ahora nos dirán qué cuadro es el que ha presentado, porque el de futuro todo rápidamente se llocó a ley, no se importa que no lo explique, pero por lo que se ve, está aquí, no está ella presente, no está aquí. No digo ella, doctora, no es que se le mandará. El del fondo, a la izquierda, parece que es el primero. Muy bien, pues, bueno, bueno, muchas gracias. El de forma, el de forma que lo entregaremos después. Sin retención de cierta. Yo no lo he metido. No, 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 no. No, 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 no.